El gobierno de El Salvador aplica desde este lunes medidas de seguridad en las prisiones que albergan a unos 16.000 pandilleros, donde se selló con planchas metálicas las puertas de las celdas como medida para frenar el alza de homicidios en el país, que entre viernes y domingo dejó 58 asesinatos. La medida fue adoptada por el director general de Centros Penales Osiris Luna, quien aseguró que este régimen de aislamiento era aplicado en la cárcel de máxima seguridad de la localidad de Zacatecoluna y que ahora se extenderá a otras seis prisiones de manera indefinida. No va a entrar ni un solo rayo de sol a ninguna de las celdas para que no puedan tener ningún tipo de comunicación, aseguró el funcionario en conferencia de prensa en una prisión en el municipio de Izalco, donde dijo que estas medidas son apegadas a la ley y son necesarias. La Fiscalía General de la República confirmó que el viernes se registraron 24 homicidios, el sábado 12 y el domingo 22, cifras superiores a los índices diarios de un dígito que el gobierno de Nayib Bukele, en el poder desde junio de 2019, venía registrando. Con información de Agencias para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson.